hola amigos bienvenidos otra vez a mi canal soy marina hoy vamos a estar aprendiendo a hacer este pastelito pero antes quiero darle gracias a todos mis suscriptores por seguirme apoyando y a los que no se han suscrito les invito a que lo hagan que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ahora vamos a empezar para esto estaré utilizando un pincel plano de tres cuartos de pulgada un pincel filber o lengua de gato número 12 un pincel redondo número 4 y un pincel redondo número 1 no se debe el número porque ya está un poquito gastado también voy a estar utilizando estos dos split cakes ustedes pueden utilizar los de su preferencia para empezar vamos a humedecer nuestro pincel y voy a estar utilizando este split cake y voy a utilizar únicamente estos tres colores el rosado amarillo y morado pálido o lila y voy a cargar mi pincel de esta manera vamos a empezar haciendo tres líneas lo vamos a hacer de abajo hacia arriba vamos a empezar con la primera línea no tan larga y luego vamos a hacer la segunda en el lado derecho y la vamos a poder poner en el medio de esta forma y la vamos a hablar para afuera entonces lo hacemos aquí y la vamos a hablar así ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado pero vamos a dar vuelta a nuestro pincel y que el rosado quede hacia afuera vamos a poner así la vamos a hablar hacia afuera esta será la parte de abajo del pastelito ahora vamos a tomar nuestro pincel número 12 filber o lengua de gato y vamos a cargar nuestro pincel voy a estar utilizando el color rosado neón y el blanco y lo vamos a cargar por la mitad la mitad de blanco y la mitad de rosado y de esta manera vamos a poner el color rosado hacia abajo así y vamos a hacer la primera lagrimita de afuera hacia adentro de esta manera la vamos a soltar en medio y para hacer el otro lado solo vamos a dar vuelta a nuestro pincel y haremos lo mismo de aquí afuera hacia adentro super fácil y vamos a seguir haciéndolo así hasta llegar arriba pero la vamos a ir des disminuyendo de esta manera ahora como lo dejamos en esta parte ahora va a ser un poco más adentro así y así lo haremos en el otro lado ahora del otro lado menos lo vamos a disminuir que sea más cortito y en el otro lado igual y arriba le podemos hacer una de arriba hacia abajo de esta forma ahora yo tengo un pincel pueden utilizar el número que ustedes quieran este lo tengo cargado con color rojo y voy a hacer la cherry que va arriba de nuestro pastelito y solo será un círculo rojo solo este círculo ahí tenemos nuestra cherry ahora he tomado mi pincel redondo número 1 y lo voy a cargar con pintura negra vamos a delinear nuestro pastelito si quieren pueden empezar arriba o abajo será opción de ustedes voy a empezar en el lado de arriba y voy a delinear nuestra cherry y le vamos a hacer una colita o palito que ya sabemos que las cherries la tienen y ahora vamos a delinear nuestro pastelito y pues vamos a llegar la línea hasta aquí no la vamos a cruzar hasta el otro lado de esta forma y luego en esta parte de abajo hacia arriba no tienen que quedarle las líneas perfectas y ahora el otro lado este diseño es súper rápido y fácil ya como ven ya casi está terminado si ustedes están muy pero muy ocupados y tienen muchos niños en línea lo pueden dejar así y si no ustedes le pueden hacer más detallitos aquí he cargado un pincel redondo número 2 y vamos a hacerle unos pequeños detalles le podemos hacer unos puntitos le podemos hacer también unas lagrimitas pequeñas también podemos hacerle otras a este lado también le podemos delinear le podemos hacer aquí unas luces a nuestro pastelito como pueden ver este diseño es muy fácil y muy rápido como les digo lo pueden hacer en dos o tres minutos y esto es todo espero que les guste este vídeo denle like compartan y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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